Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Una nueva sesión de los cursos que yo sigo publicando. Hoy es lunes 27 de abril y de nuevo vamos a tener otra vez con nosotros aquí a nuestro compañero, mi compañero del despacho, a Carlos Castro, que nos va a dar la segunda sesión de Telegram. Bueno, ya sabéis que Carlos nos dio una primera sesión cuando empezó todo el tema de Yo sigo publicando, nos dio una primera sesión sobre Telegram, donde lo introdujo un poco a Luz y a las funcionalidades principales, pero evidentemente en aquella sesión que nos dio se quedaron muchísimas cosas por el tintero y además durante este tiempo Carlos ha disfrutado muchísimo porque es el fan número uno de Telegram de España y como mínimo me apareció dos funcionalidades bastante novedosas y yo creo, yo no soy experto en la plataforma, que soy usuario, sabéis que bastante, seré pro, pero no súper experto como Carlos. Pero bueno, en este tiempo han surgido unas funcionalidades como el tema de la creación de carpetas que yo estoy utilizando súper activamente para gestionar todo el caos que se me ha generado con Telegram en este tiempo de confinamiento, ¿verdad, Carlos? Que bueno, claro, yo no sé cuántos usuarios habría antes ni cuánto ha crecido Telegram en estos últimos dos meses, pero imagino que habrá crecido de una manera bestial como todas las plataformas online de comunicación, ya sea de videoconferencias, de champos, de lo que sea. Y después la segunda funcionalidad que ha aparecido creo que ha sido la de los quiz, ¿verdad? La de este tipo de concursos de preguntas-respuestas que además lo han hecho creo con una intención de carácter como herramienta docente. Y bueno, ya tuvimos oportunidad de Carlos en el grupo de Telegram, tuve oportunidad de mostrarme cómo funcionaba y algunas compañeras hicieron también algún que otro quiz. Imagino que además Carlos nos va a enseñar otras funcionalidades que no conocemos. Por eso hemos llamado al curso, yo creo que este curso va a ser de los más divertidos que vamos a dar por aquí, porque va a ser un curso misceláneo que yo le titulo los mejores trucos de Telegram, porque pasa eso un poco, una recopilación de funcionalidades interesantes que a lo mejor desconocemos. Recuerdo también que una funcionalidad que me enseñó Carlos un día cuando paseaba con los perros que iban y andando, ¿te acuerdas, Carlos? Que estaba allá cerca del campo Cartuja, porque sabés que vivo por aquí cerca, y me enseñó cómo compartir la ubicación y que se viera la ubicación de todos los usuarios. No sé si eso lo enseñará hoy, pero eso me parece a mí muy interesante y sería divertido que hicieramos alguna prueba por Telegram. Entonces, Carlos, no te escucho, no te escuchamos. A ver, conecta el sonido, creo que tiene el sonido desconectado. Ahora, ahora está abierto, ahora me escucha. Sí, que muchísimas gracias por estar otra vez aquí en el curso, muchísimas gracias, porque siempre estáis súper activos en el grupo de Telegram, y cuando alguien pregunta no tarda ni un minuto en responder, porque siempre está dándonos las nuevas de Telegram. Y bueno, es muy importante para nosotros, para la comunidad de ellos y los públicos, que los profes que estáis un poquito con ese nivel de vinculación más alto, pues estáis siempre muy altos para que se note que muchos de los profesores y muchos de los que impartimos docencia en la Universidad de Granada, no estamos por ahí perdidos ni escondidos, estamos siempre dentro de las pantallas, ¿verdad? Y cada vez que suena alguna duda o algún problema intentamos estar siempre ahí para dar las coberturas. Oye, Carlos, no me digas de entretener más, te voy a dar la palabra, ¿vale? Y ya está, y tienes todo el curso para ti. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Cuando termines ya hablamos del tema que tenemos pendiente. Muy bien. Es así un poquillo complejado, ¿vale? Si te quedan todavía ganas de seguir hablando. Sí, sí, estupendo. Muy bien, buenas tardes. Te dejo los mandos, muchísimas gracias. Muchas gracias, Dani. Nada, buenas tardes. Estoy encantado de estar otra vez aquí con vosotros para seguir un poco hablando de Telegram. Es verdad que el otro día nos quedaron algunas cosillas en el tintero y que teníamos que repasar. Pero es que además, como bien ha dicho Dani, Telegram en estos días ha dado un cambio y en un aspecto muy, muy, muy interesante, porque ellos estaban intentando diferenciarse un poco, singularizar el asunto de la gestión de las carpetas. Habían dado unos pasos previos que, de alguna manera, han preparado bien el terreno para el otro salto que se ha puesto en marcha. Y el 30 de marzo, o sea, ya en pleno confinamiento, sacaron una modalidad de carpetas que realmente la hemos podido probar un poquito y es espectacular. Bueno, y si realmente se utiliza el sistema de la aplicación de las carpetas. Bueno, más que eso, si uno solo funciona con Telegram, bueno, estoy abierto a debate en eso, pero realmente con el sistema de carpetas se puede acabar un poco con la locura esta de las notificaciones y el sistema este tan caótico de la constante llamada por parte del chat sin poder saber previamente lo que es importante o lo que no es importante o a qué debemos de prestar atención y cómo organizarlo. Bueno, todavía es muy pronto para hacer una evaluación más en profundidad. Yo creo, además, que el asunto merece que se escriba alguna cosita más rigurosa y en forma de algún paper para analizar algunos de los aspectos y, bueno, aquí no vamos a movernos un poco en ese ámbito tan formal, sino que más bien lo que vamos a hacer es movernos en el ámbito funcional de ver qué tipo de cosas se pueden hacer. Bueno, una de las cosas que yo he hecho estos días y que me ha permitido ver las potencialidades de Telegram no solo como una herramienta comunicativa, sino como una herramienta educativa muy potente o bastante potente ha sido el hecho de que, simultáneamente a una sesión de este tipo, en lugar de comunicarme con los estudiantes por el chat del propio Google Meet, el asunto ha sido jugar con un grupo, con el grupo que he creado con ellos, quizás el mayor esfuerzo en los días esos previos a que esto se desencadenase y viendo cómo venían las cosas, pues una práctica que les tenía planteada para el final de la asignatura, un poco como para dejarlo como trabajo, porque dentro de dos años, ahora les doy clase en segundo y en cuarto, podemos decir, continúa con la asignatura, el objetivo era concentrarnos este año en asuntos teóricos y demás y dejar al final Telegram un poco como la herramienta sobre la que ellos pudieran desenvolverse para dentro de dos años ser una herramienta que ya las hubieran incorporado más fácilmente y hacer una serie de cosas. Pero visto que esto iba a ocurrir, pues lo que hice fue adelantar esa práctica y convertir en parte del trabajo que estábamos haciendo, porque es una asignatura que tiene que ver con recursos de la web 2.0 y demás, pues convertirlo en la herramienta de referencia educativa, ¿no? Con el conocimiento y con las cosas que sabíamos hasta ese momento. Claro, el mensaje de Duro sobre el compromiso con el tema educativo, incluso el concurso que ha puesto en marcha para promover el desarrollo de cuestionarios educativos, yo creo que aparece como un reto muy interesante y sobre todo ataca un aspecto que es quizá el que está más en juego, ¿no? Y que ha sido parte del debate que se ha producido estos días con respecto a que parecía que el seguimiento de las clases era algo que se podía hacer con cierta naturalidad, con sistemas como este, es decir, era posible establecer un sistema de comunicación, pero lo que costaba más trabajo era el asunto de la evaluación. La evaluación, lógicamente, si no tenemos articulado el sistema de trabajo a la evaluación continua, si no tenemos métodos o si los teníamos, los teníamos en el ámbito presencial, pues la asistencia en clase, la participación en clase, determinado tipo de trabajo y tal, eso podía constituir, y así estaba representado en las guías docentes, la metodología de trabajo que fuéramos a utilizar, ¿no? Pero, claro, el imprevisto este de que íbamos a tener que acabar el trabajo cada uno en nuestras casas y que a la vez había que completar ese sistema de evaluación continua, que en casi todos los casos contemplaba que una parte de la valoración se hiciera con los métodos que fueran, con el seguimiento de trabajos que fueran, en algunas asignaturas que tienen un alto componente práctico, pues a lo mejor eso era más fácil, pero la parte que había que examinar, pues seguía planteando ahí un reto, ¿no? Y en ese sentido, el sistema de los cuestionarios, de las encuestas y el propio sistema de las nuevas preguntas educativas, pues resultan ser muy potentes y vienen a solventar en parte ese problema, es decir, va a ser un problema tecnológico en cualquier caso y de funcionamiento, el tema de la concurrencia de muchos usuarios contra las plataformas, en las cuales, pues Moodle es muy sólido, pero el equipamiento que hay detrás de Moodle es el que va a sostener el que la aplicación pueda estar respondiendo en cada uno de los casos. Y en ese tema, bueno, pues tenemos que reconocer que un poco, pues ha pasado lo que ha pasado en general, los sistemas, y cuando digo general, me estoy refiriendo a los supermercados, a las grandes superficies y a muchas estructuras que tenían configurado un sistema online, un sistema de reparto, pero que en casi todos los casos, y en el nuestro también era así, era un sistema complementario de un sistema presencial, es decir, lo utilizábamos como soporte, como mejora del trabajo, como una manera de hacerles llegar el trabajo a los alumnos, pero no era el único sistema a través del que nos movíamos, ¿no? Entonces, el que podamos tener un plan B, en este caso, pues, de alguna manera aparece como una posibilidad, y, bueno, viendo cómo funcionan las cosas en esto del software libre, en el cual hay una herramienta desencadenante y luego, a partir de ahí, la gente haciendo cosas puede llegar a desarrollar muchos instrumentos, pues, casi se puede anticipar que vamos a tener potentes sistemas para poder utilizar una herramienta de estas características, que en principio parece muy alejada de un sistema de información o de un sistema de plataforma educativa puede llegar a utilizarse así, evidentemente teniendo una serie de precauciones y manteniendo una serie de cuidados. Bueno, como Dani quería que hiciéramos el tema este, si quieren, me imagino que la mayoría de los asistentes, por no decir todos, estaremos también en el grupo de Yo sigo publicando, ¿no? Bueno, pues, ahí podemos hacer o vamos a hacer un primer truco, que es ese que ha comentado Dani, de la ubicación en tiempo real, que nos va a permitir hacer una foto interesante, incluso de esta sesión, de los ochenta y tantos que estamos ahí, si están en el grupo, se puede sacar una fotografía de incluso donde estamos, ¿no? Porque una de las utilidades que tiene Telegram es justamente la de compartir la ubicación en tiempo real. Esta utilidad de la ubicación en tiempo real está disponible para la versión del teléfono. No se puede aplicar igual en la versión desktop, o sea que si lo están viendo ahora, como estoy yo aquí, utilizando la versión desktop, no se puede utilizar, se puede mandar la ubicación, pero no la ubicación en tiempo real. Entonces, la tendrían que hacer por la versión del teléfono, ¿no? Bueno, una de las novedades que ha incorporado últimamente Telegram en esta última actualización, que luego vamos a ver la referencia y ahora cuando ya le enseñe las propias páginas de Telegram la van a poder ver, es que ha mejorado el sistema de adjuntos. Ha creado un sistema de capas por el cual es mucho más fácil compartir una serie de cosas y si lo tienen activo en el teléfono, pues verán que incluso los bots que están incorporados a la utilidad que tengan cada uno, por ejemplo, yo tengo aquí el bot de la Real Academia o el bot de IMDB, se pueden incorporar directamente al chat, ¿no? Y una de las opciones es la ubicación. Bueno, pues yo voy a mandar un mensaje con mi ubicación en tiempo real y lo voy a marcar como para que la dé durante una hora, se puede marcar hasta ocho horas. La voy a marcar con más de una hora, la voy a poner en ocho horas, aunque luego la cortemos. Y yo en este momento estoy compartiéndoles por el grupo de Yo Sigo Publicando, acabo de compartirles mi ubicación en tiempo real. Si los que están en el grupo hacen lo mismo que yo, es decir, entran y comparten su ubicación en tiempo real, cuando entren o cuando vayan entrando en el propio chat, van a ir viendo que se va generando un mapa donde aparecen ubicados los distintos participantes en la sesión. Yo ya he puesto el mensaje. Ahora, si lo van incorporando, si les apetece hacer la foto, se puede ver o se puede hacer una cierta foto de donde estamos. No es imprescindible hacerla, sino que es una manera de que puedan ver esta utilidad. Esta utilidad, cuando no estamos encerrados, puede ser muy útil. Carlos, la has compartido en el grupo, ¿no? Sí, yo acabo de subirla ya al grupo. En el grupo ya he subido mi ubicación en tiempo real. Voy a confirmarlo, pero sí. Vale, bueno, entonces esperamos. Aquí no nos llega. ¡Ay, no ha llegado! ¿Por qué? Espérate, es que lo estoy viendo aquí. No, lo sé. Yo tengo aquí el móvil y ahí tengo... Mecines actualizados. Espera un momento. No sé por qué me ha fallado. Un segundillo. Sí. Ahora. A veces que tiene los datos desconectados del teléfono. Ahora sí me ha llegado. Ahora, ahora. Es que ha tardado un poco, ¿eh? Estaba aquí con la wifi. Espera, a ver. ¡Uh! Ahí está también ya Rubén. Y es que lo tenía con la otra wifi. Voy a conectarlo con la wifi que está aquí más cerca. Ya está. Si los que estén en el desktop verán que les sale la ubicación. Entonces, ¿qué? Como ubicaciones fijas. Que los cursamos, claro. Sale el sitio. Pues, por ejemplo, ahí Rubén ha mandado y sale su ubicación fija. Pero si la ven desde el teléfono, si entran en el teléfono y pinchan cualquiera de ellas, cuando hayan hecho la suya, la de cada uno, lo que se va configurando es un mapa donde van apareciendo los distintos participantes, ¿no? Y se ven en la... en donde... en donde están. Como decía, esta utilidad, cuando no se está encerrado, pues resulta muy útil porque se puede ver dónde estamos y dónde nos podemos... Dónde se puede juntar un grupo o dónde se puede... dónde se pueden reunir. Y así nos sale un mapa. Yo con los estudiantes, pues el otro día tuve que sacar el mapa de la península completa. Incluso había alguna que estaba en Canarias. Y, bueno, podemos hacer más chiquitito el mapa y sale todo el mundo con el sitio donde se encuentra. Aquí ya me va saliendo una foto que lo que voy a hacer es compartirla. Ahora, estamos aquí en un eje norte-sur. Voy a compartir algunas de las imágenes en el grupo. para que se pueda ver el aspecto que toma la imagen dentro del grupo, ¿no? Ahí ahora, la foto está focalizada en Granada. La diferencia que hay es cuando se manda como ubicación en tiempo real, de las dos acciones esas que salen, la ubicación en tiempo real es la que permite vernos simultáneamente, ¿vale? Si se manda la ubicación fija, hay que mirar, por ejemplo, Gabriel, si la ha mandado fija, entonces vemos que está ahí, pero no se ve como en el resto. Si ahí, cuando lo enviamos, nos da dos opciones, ubicación y ubicación en tiempo real, para interactuar en el mapa, para que nos podamos ver, en el mapa tiene que ser la ubicación en tiempo real, que se marca por un tiempo de un cuarto de hora, una hora u ocho horas, ¿no? Y ahí, si alguno nos moviéramos, pues también veríamos cómo se puede mover, ¿no? Las ubicaciones fijas, ya digo, quedan registradas. Esto, pues, por ejemplo, sirve para hacerlo, para poder localizar o si queremos dar noticias de quién está participando en… En el resto voy a hacer el mapa más grande, a ver si… Si por ahora solo nos salimos, con ubicación en tiempo real, el grupo este que estamos alrededor de… En Granada o alrededor de Granada, si alguno de los que estáis… Oye, Carlos, ¿cómo habéis compartido? Ah, mira, mira. ¿Cómo habéis compartido? Bueno, qué bien. Espérate, pues yo es que he dejado más complicado, no me ha salido tanto, pero efectivamente, si lo hacemos más grande… Aquí tenemos… Sí, sí, dime, Dani. Carlos. Sí. ¿A qué es la vida para compartir? ¿Me pasó algo de igual que estar en Google Maps para compartir? No, en la propia herramienta de la ubicación en tiempo real, esa que yo he visto ahí, es la que te da el propio teléfono cuando pinchas en el tuyo. Voy a mirar en el mío, a ver. Pues se puede pinchar en cualquiera de las ubicaciones en tiempo real. Ahora, ahora me sale que no me llega a entrar en el mapa de… Porque hay una parte que se nos escapa ahí a Paraguay, a Colombia. Ahí no me sale. A ver si he puesto así el mapa al otro hilo. No, no. Ah, sí, sí. A ver si así lo pudiera fotografiar. Es que no se achica el mapa para poderlo hacer, pero bueno, se puede ampliar. Ve ahí. Si ampliamos, pues, están los que están en Guayaquil. Aquí. Vamos a sacarlo aunque sea por parte, que se pueda ver más, ¿no? Si nos movemos por el mapa, en teoría estamos ahí todos los que estamos compartiendo la ubicación en tiempo real, ¿no? Bueno, esta utilidad es muy interesante para hacer cosas como esta, ¿no? Poder localizarnos y poder identificarnos a distancia, ¿no? Ahí, por ejemplo, en Guayaquil, LM, ¿vale? Están juntos, ¿eh? Están relativamente juntos como estamos el grupo que hay en Granada, ¿no? Y también estoy viendo aquí que en Perú o en Colombia. En Colombia también tenemos quien nos está siguiendo. Estupendo. Lo que pasa es que no se puede hacer el mapa entero. Aquí en el teléfono no consigo verlo entero. También estoy viendo en Barcelona, en Madrid, cercanía. Bueno. Si lo dejamos así un ratito y nos sale la foto completa, luego podríamos sacar una foto física de esta reunión virtual con esa utilidad. Bueno, esto viene un poco a reforzar esto que les he comentado, ¿no? De que Telegram como herramienta complementaria a ese trabajo es muy interesante y que nos permite utilizar una serie de elementos que son bastante potentes, ¿no? Bueno, lo primero que voy a concentrar es en el tema de las carpetas porque quizás el tema más trascendente para dar un paso que ya había comentado el otro día que era la búsqueda esa en la que andábamos, ¿no? De una herramienta que fuese capaz de actuar como un gestor de información. Sin las carpetas, es decir, en ese escenario que teníamos del sistema con los recursos que teníamos disponibles, sin las carpetas ya había una manera de trabajar. Uy, ahora está dándome aquí el sol y salgo a mitad oscuro, pero se va a quitar en un momentito. Como les decía, antes de que existieran las carpetas, el sistema potente que incorpora Telegram y que permitiría un control o la creación de un sistema de manejo de las herramientas de las herramientas de acceso a la información era el tema de las etiquetas, ¿no? Yo tengo un ejemplo que fue el mismo que les puse el otro día del canal de Aprendiendo Telegram, que les voy a compartir ahí en el grupo. Que si entran, voy a poner la pantalla para ir viéndolo simultáneamente a que estemos aquí. Bueno. Ya se ve la pantalla, ¿no? Bien. Pues aquí estamos en el grupo. Si saltamos Aprendiendo Telegram, el último mensaje que aparece ahí es un mensaje donde lo que les muestro es un conjunto de etiquetas que dan acceso a la información. Básicamente, en este canal, porque es un canal, está concebido como un canal, lo que he hecho desde el principio ha sido utilizar las etiquetas para identificar los contenidos, creando un tesauro que tiene como dos apartados. Uno de ellos, el primero de ellos sería el de las propias FAQ del Telegram, donde incorporo dos tipos de etiquetas, unas etiquetas textuales, ¿no? Serían este conjunto de etiquetas, que serían por los distintos términos, por ejemplo, cifrados. Si le damos a cifrados, aquí ven como a la izquierda me aparecen las distintas entradas donde se ha utilizado la etiqueta cifrado, ¿no? Cualquiera de los mensajes, que en este caso son los mensajes o reproducen los mismos mensajes de las FAQ, ¿no? Ahí está utilizado el método de la palabra aislada o por un índice y también un esquema sistemático, ¿no? Aquí estos términos están incorporados dentro del tesauro, si nos vamos al final, como ven, tanto en las FAQ como en los canales, pues lo que he hecho ha sido utilizar los dos tipos de información que hay dentro del sistema, ¿no? Las que originalmente facilitan las FAQ de Telegram, que de alguna manera son el documento oficial sobre el manejo de Telegram, y aparecen como índice y como clasificadas. En las clasificadas, que sería esta entrada de aquí, pues están organizadas de una manera sistemática, ¿no? Las generales, la miscelánea, donde desarrollamos cada uno de los aspectos. Y si observan, el manejo de las etiquetas permite la utilización de subetiquetas. Aquí todas utilizan la misma etiqueta FAQ, Telegram FAQ, y si nos vamos aquí y dejamos solo la primera etiqueta, pues ahora verán que incorpora todas las entradas que después se pueden ir subdividiendo, ¿no? O sea que el esquema de etiquetas permite un cierto esquema sistemático siempre y cuando se respete el esquema este de etiqueta principal y subetiqueta. En una búsqueda podemos reducirla solo a las que constituyen etiquetas o subetiquetas, o podemos lanzar búsquedas generales. Bueno, en este caso sale muchísimo porque no estamos manejando muchas etiquetas generales. Aquí más bien era un poco para ver el esquema este sistemático en el cual se puede unir etiqueta y subetiqueta. Claro, evidentemente, si utilizamos esto y lo combinamos después con una palabra en lenguaje libre, pues aquí estamos buscando todas las entradas donde hable de seguridad tal y cifrado. Bueno, quizás no ha sido… Vamos a utilizar, por ejemplo, claves, que seguro que hay menos. ¿Ven? Es decir, es muy potente la combinación de etiqueta y lenguaje natural. O sea, dentro de cualquier ámbito de etiqueta, pues aquí estamos, dentro de los artículos de la FAQ de Telegram que tratan sobre seguridad y concretamos utilizando una palabra que sale un algoritmo goleano normal de esta y claves. Claves nos muestra que como lenguaje libre es muy potente, pero claro, si yo lanzo claves directamente al canal o hago una búsqueda, el ruido que me va a salir es muy grande. Es decir, si yo pongo aquí claves me van a salir esos canales que yo tenía ahí, pero si se fijan ya se ha llenado de ruido porque hay un montón de canales de los que yo tengo ahí que están incorporando esa palabra. Es decir, si nos concentramos exclusivamente en este y lanzamos una palabra… Perdón, hay que hacerlo aquí. Buscando aquí dentro del campo ponemos claves. Pues, en este caso salen pocos o identidad. Aquí ya nos salen 12 respuestas. Si eso lo combinamos con uno de los términos de búsqueda del tesauro… Clasificación y ahora identidad. Aquí en este caso lo ha reducido prácticamente a una que habíamos utilizado claves. Bueno, con esto, ¿a dónde es un poco al asunto que llegamos? Pues, a un asunto que tiene que ver con una potencialidad muy grande que tiene la herramienta pero que luego pasa por un filtro que es imprescindible. Y es que hay que programar, hay que pensar de antemano qué uso se va a hacer de esa estructura de etiquetas. Yo aquí, por ejemplo, les voy a mostrar uno de los canales que vengo utilizando como soporte al trabajo docente. Desde hace algún tiempo, se lo voy a incorporar, es Filocal Sofía en este caso. Bueno, pues un canal que manejo para recoger información sobre distintos ámbitos relacionados con la comunicación audiovisual y luego para hacer el seguimiento directo de la propia asignatura. Si entran en el canal, verán que en la parte de arriba hay un mensaje anclado que realmente es un pequeño tesauro en el cual salen las distintas etiquetas que he venido manejando en ese canal. Y si lo observan, y utilizamos por ejemplo esta etiqueta GDA119-2020, esa es la etiqueta que identifica la asignatura de este año. Bueno, ahí si la pulsan verán que hay 85 mensajes encontrados. Una parte de ellos, esto es lo que se ve el signito de la agenda, son las propias entradas de las sesiones de clase. Luego les cuento cómo está automatizado esto, pero bueno, imaginen que esto hubiera sido mensajes que yo hubiera ido incorporando uno a uno pues cada día cuando empezaba la clase, donde les pasaba la información del contenido de la clase, la identificación de la propia clase, si era una práctica o si era una clase, el enlace a la página web de la propia asignatura y aquí los datos, en este caso pues hasta el formulario de prácticas en esa que estamos viendo, que siempre están construidas con la herramienta de Telegraph. Hay ese tipo de entradas, pero luego también están las entradas conceptuales donde se pueden compartir o bien cosas como esta, en esta asignatura en concreto, cada vez que íbamos agotando alguno de los temas, pues yo les iba pasando las preguntas que después iban a aparecer en el examen. Entonces, si yo utilizo aquí el término pregunta, verán que me salen los mensajes donde están las preguntas de cada uno de los temas que hemos ido haciendo en clase. Esa pregunta sería el conjunto de preguntas después que se irían incorporando en el examen. En la página web hay una página donde están todas las preguntas, pero aquí pues, por ejemplo, el 13 de noviembre, les lancé unas preguntas, el 20 de noviembre les puse otras y fui completando el conjunto de preguntas. ¿Cómo las puedo encontrar? Pues básicamente por el uso de las etiquetas. Es decir, yo aquí el uso de la etiqueta pregunta me identifica ese contenido. Si no nos restringimos a la etiqueta pregunta y cogemos la etiqueta bibliografía de gestión de la documentación audiovisual, pues ahí vemos todo el material que hay, que es material utilizado como referencia para el trabajo en clase. Y si lo observan, aquí las que salen así al principio serían la entrada de este curso, del curso 19-20. Pero si siguen para atrás, pues verán que esa misma etiqueta está utilizada para los cursos anteriores. Y ahí entrada, si nos vamos hasta el principio, pues la primera es del 12 de septiembre del 17, en la cual aparece la referencia, pues en este caso un libro de cómo buscar información científica. Cada vez que se incorpora un mensaje de esto, un tesauro, aparece la referencia, pero aquí pueden ir viendo cómo distintos materiales de distintas procedencias, que pueden ser o bien capítulos de libros o artículos o el material que se vaya compartiendo, están perfectamente localizados por el uso sistemático de la etiqueta. Es decir, esto es como lo del pulgarcito y el cuento. Si vamos dejando las piedrecitas en esa conversación que tenemos abierta, en este caso a través de un canal, yo en el caso de las clases de cuarto, eso que les comentaba antes, es que en principio a estos de segundo no habíamos empezado con Telegram porque lo utilizamos normalmente en cuarto. El esquema es el canal y un grupo. En el grupo mantenemos una conversación más horizontal y ahí es donde se va desarrollando la actividad. Y el canal lo utilizo como una fuente de publicación oficial que permite además una cosa. Cada una de las entradas del canal, cada una de ellas, permite o tiene una entrada que es localizable. Voy a tomar aquí una de las referencias de las muchas referencias de Luis Codina, que la utilizo mucho para el tema de comunicación audiovisual. Copio el enlace de este post y yo ahora lo incorporo el mensaje al grupo. Ahí esa entrada directamente va al canal y directamente a esa entrada concreta. Es decir, si enlazamos las publicaciones de un canal, tenemos una URL fija que nos lleva al mensaje. Eso en los grupos no se puede hacer. En los grupos, como son privados de alguna manera, no hay una URL fija de un mensaje. Podemos reenviar un mensaje del grupo, pero no podemos hacer una referencia unívoca a un determinado mensaje. En los canales públicos, sí. Es decir, cuando tú tienes un canal público, cada uno de los mensajes que está entrando en el canal genera una URL fija que se puede utilizar como referencia. Se puede utilizar como referencia en un mensaje como el que le he incorporado ahí dentro del grupo. Vamos, que valdría dentro del grupo. O podría ponerlo aquí por el chat. El problema es que cuando lo fueran a activar esa entrada, bueno, si se pone un truquito, o sea, si pinchan esa entrada, la que he puesto ahora en el chat de la sesión, les va a llevar a una página en la cual les pide abrir el Telegram, pero también pueden ver que sale la URL directa y sale la entrada. Es decir, un canal de Telegram genera todas las entradas como si fueran entradas en una web. Ahí pueden ver en la web directamente el mensaje. Este mensaje, que si lo ven en el canal, pues aquí está diciendo abrir el canal, está aquí. ¿De acuerdo? O sea, que una de las grandes potencialidades de Telegram es la de poder generar publicaciones dentro de un canal. Es decir, nuestro canal es un canal que está identificado entrada a entrada. Cada una de las entradas es posible utilizarla como una referencia que se puede compartir dentro del propio Telegram y, como han visto, incluso fuera de Telegram, como si fuera una dirección URL de web normal. Esto, bueno, pues en el caso de armar el sistema como un sistema de, en este caso, de registrar una asignatura, pues pueden comprobar que es bastante potente, ¿no? Aquí los truquitos estos de los mensajes anclados, pues son los que nos permiten eso. Por ejemplo, yo quiero ver los temas de la asignatura, esta es una asignatura de gestión de la documentación audiovisual, los temas de televisión. Bueno, pues ahí tengo todas las entradas que están identificadas como entradas o referencias de los temas de televisión. Bueno, no discutimos aquí el otro asunto de una cosa que permite Telegram, que en parte es relativamente no legal del todo, porque si no tengo permiso para reproducir todas estas, pero bueno, la inmensa mayoría de las cosas que acaban ahí ya las han puesto los autores en algún sitio y provienen en muchos casos de Google Académico, que ya nos las está dando, ¿no? Pero bueno, aquí pueden ver cómo, por ejemplo, se puede construir toda una lista de referencias con los propios textos originales y organizarlos sistemáticamente por un sistema de etiquetas. Este sería el primer sistema de acercamiento a la organización de información que vale para cualquiera de los elementos que tengamos ahí, es decir, en un chat privado que yo tenga con alguien. Si voy situando etiquetas, después, cuando utilizar esas etiquetas, podría recuperar la información. En nuestros canales, los canales que tengamos activos cuando estamos aquí en la zona de todos los canales, si yo utilizo una determinada etiqueta, la búsqueda inicial la hace ahí sobre el... Bueno, esta etiqueta me pasa que va a ser difícil que aparezca en otros canales, pero si yo me salgo del canal y hago una búsqueda de esa etiqueta, ven, bueno, aquí ha salido una cosa que el canal lo replico en otro canal y si ven las propias entradas salen casi todas dobles, ¿no? Aquí sale una referencia, esta es una referencia al grupo que utilizaba con los alumnos. Claro, no es pública, pero yo sí tengo activo el grupo, por lo tanto, puedo ver ese mensaje, que es un mensaje que yo les he compartido dentro del grupo y he utilizado las etiquetas. O sea que cualquier etiqueta está activa en todos los canales que tenemos activas. En este caso estamos hablando de una etiqueta muy restringida, solo va a aparecer en pocas entradas, porque la he utilizado prácticamente yo solo, ¿no? Pero eso, si lo hiciéramos con distintas etiquetas, pues podría ocurrir, por ejemplo, que hubiera un canal donde hubiera un tesauro de entrada y si utilizáramos ese canal en distintos canales, cuando hiciéramos búsqueda, si tomáramos esa etiqueta de manera general y la situáramos en nuestro cajón de búsqueda, nos daría las entradas en las cuales se hubiera utilizado esa etiqueta, no solo en el canal que estemos buscando, sino que lo podemos lanzar a todos. Aquí han visto que, de manera natural, si yo hago una búsqueda aquí y pido, por ejemplo, dentro de las etiquetas del canal de Filocasofía, los temas de Philcommission, exclusivamente con la etiqueta BGDA Philcommission, pues hay cinco entradas. Sin embargo, si utilizo el término Philcommission, que he metido un montón de noticias de entradas, pues ahí ven que hay 9.019 entradas, porque además de las entradas esas de Philcommission, de la bibliografía, que serían estas, que serían los textos en los cuales se desarrolla ese tema, luego yo he ido incorporando en el canal muchas noticias relativas a Philcommission, con la etiqueta Philcommission, y ahí las tienen a la izquierda. Bueno, espero un poco que con esto se vea la potencialidad de las etiquetas. La potencialidad y la limitación. La limitación es que hay que pensarla de antemano y luego normalizar la actuación a la hora de incorporarla. Esto puede ser un poco engorroso, pero claro, nos da un resultado que era uno de los resultados que andábamos buscando desde hacía tiempo, en el caso nuestro de los documentalistas, es decir, de crear un sistema en el cual, a través de un sistema público, yo pudiera crear un sistema de acceso a la información e incluso un sistema de carácter archivístico, donde fuera recogiendo cada una de las entradas de una serie de actividades. En este caso, ahí han podido ver, lo pueden probar de distinta manera, el registro de una asignatura. Es decir, una asignatura va generando una serie de documentos que en un caso son acciones como compartir una bibliografía o como mandar una noticia, pero de la misma manera, al final podemos crear un sistema en el cual esas etiquetas, por ejemplo, una de las cosas que yo suelo hacer, les voy a enseñar aquí el grupo, de CAP04, un segundito, bueno, ahí les voy a mostrar una cosa que es muy interesante, bueno, sin entrar en muchos detalles, ahí pueden ver, yo a los alumnos los tengo identificados con una etiqueta y ahí estamos viendo las calificaciones. En este caso, son las calificaciones finales, pero si nos vamos hacia atrás, este tipo de registros son de cada alumno la asistencia a clase. Es decir, mandando un mensaje donde cada uno esté con su etiqueta, yo puedo pinchar aquí y el uno es asistencia y podría ver todas las asistencias que ha tenido pues esta alumna en concreto a clase. Dentro de esas, pues podría diferenciar, por ejemplo, las clases de teoría y ahí veo que hay 47 mensajes porque ha habido un registro de asistencia de 47 veces, ¿vale? En teoría, incluso, pues por ejemplo, ahí puedo ver también los registros de asistencia a las prácticas, ¿no? Es decir, ¿qué tiene esto de especial? Porque yo he normalizado este código donde puedo ver, pues por ejemplo, a ver si me he asistido a una determinada clase, a la clase 10 de prácticas, ¿no? Entonces, están viendo que un chat se puede convertir en una herramienta de gestión como si tuviera una base de datos y ahí estamos viendo mensajes que están en el chat. ¿Dónde está el truco? En la utilización de las etiquetas. Es decir, si yo voy armando una conversación en la cual voy incorporando etiquetas, pues puedo saber desde todos los registros que tengo de este alumno, ¿vale? Pues ahí tengo una serie de registros en el cual están registros míos, esos registros corresponderían a los dos sitios donde voy anotando cosas de ellos, pero también corresponderían a mensajes suyos. Ven aquí una de las prácticas que hicimos fue que pasar lista era, por ejemplo, mandar la ubicación en tiempo real. Entonces, ellos mandaban su ubicación con su etiqueta y con esa herramienta, pues por ejemplo, después registraba la propia asistencia a clase. ¿Cómo registraba la asistencia a clase? Pues mediante un mensaje, que es este, en el cual incorporaba a todos los estudiantes que habían asistido a clase, con su etiqueta y esta codificación, que es una codificación por subetiqueta, en la cual, pues, identificaba el nombre del este, la asistencia era con uno, también se puede, esta no la publicaba, la no asistencia, pero a su vez iba registrando por otro lado la no asistencia, con lo cual tenía un registro permanente, vuelvo a repetir, sin tenerlo que anotar en una hoja de cálculo, sin tenerlo que anotar en otro sitio, sino simplemente con mensajes que se iban intercambiando al propio Telegram. Y esto da una medida, todo esto sin carpetas. O sea, poder utilizar Telegram como una herramienta de gestión de la información se puede hacer con una cosa de este tipo. Aquí les muestro un canal mío, hay algún ejemplo también de este canal, el de Antóni Gutiérrez Rubí, que lleva funcionando con él desde hace un montón de tiempo, y él, desde hace tiempo, está haciendo lo del pulgarcito, es decir, lo de ir publicando entradas, aquí normalmente, bueno, quien lo conozca, pues sabe que se dedica a esto de la política web 2.0 y hace muchas recopilaciones de distintos temas, bueno, pues ahí la etiqueta coronavirus, desde el 16 del 3, ha entrado, pues, 17 mensajes encontrados, pero no solo hace eso, ¿no? Pues, por ejemplo, de Apple, pues, de Apple, en este caso tiene solo uno, de Google, de Google tiene más, pero luego de temas como desinformación, pues, ahí hay siete mensajes, uno es de enero del 19, o sea, si el dueño de un canal es capaz de ir utilizando un esquema de etiquetas, pues, tenemos un sistema de recuperación de información, es decir, aquí él ha utilizado la etiqueta Facebook en 11 ocasiones, desde el 16 del 3 del 18, donde habla aquí de un mensaje sobre Facebook, hasta, pues, la última, que es del 7 del 3 de este año, sobre el tema de la regulación de Facebook. Bueno, pues, la rapidez con la que están viendo que se accede, queda claro que es un sistema súper potente, súper potente sin haber diseñado una base de datos, es decir, simplemente teniendo un canal, y en ese canal sistematizando la información en base a etiquetas. Es decir, este sería la intraposibilidad que tiene Telegram de poder incorporar eso. Esto en un canal, si, por ejemplo, nosotros utilizamos con cualquiera de los chats que tenemos abiertos, el sistema de etiquetas, se pueden hacer infinidad de cosas. Por ejemplo, una de las cosas que saben es que los bots realmente son chats privados, o como los chats secretos que hay disponibles para poderlos utilizar desde los dispositivos móviles, de distintos dispositivos. Es decir, yo tengo un contacto, y ese contacto está en un chat normal, codificado punto a punto, de entrada y de salida, pero a su misma vez, si yo estoy utilizando una tablet, o el teléfono, o otra herramienta, puedo hacer un chat privado, que sería hacer como un nuevo chat que solo va a funcionar en ese dispositivo. Ese queda identificado en ese dispositivo. Asociado a ese chat, se pueden utilizar, pues la utilidad esta de que el mensaje que desaparece en determinado tiempo, controlar de manera global el tiempo que están los mensajes. Es decir, yo tengo un chat privado, mando un mensaje, pero los mensajes ahí van a estar cinco minutos. Lo han leído y a los cinco minutos desaparece. Bueno, pues los bots realmente son chats secretos, son chats privados que se establecen, en este caso con nuestro amigo robot, y con él mantenemos una conversación. En los chats privados también se pueden utilizar las etiquetas. Es decir, si yo los elementos que incorporo en los chats, los distintos chats que hay, son las etiquetas, pues las posibilidades son muy grandes porque podemos crearnos o podemos generar información, depende de la conversación que se tenga con el chat, o incluso que lo utilicemos dentro del chat este de los mensajes guardados, ¿no? Pues yo aquí puedo estar utilizando distintas herramientas y si incorporo las etiquetas, pues en mis notas lo puedo estar incorporando. Y ahí, pues, puede haber de todo tipo de cosas, ¿no? Si yo la identifico con etiquetas, me permite la organización de mis propios sistemas de información. Y con esto lo que quiero decir es que las etiquetas sirven, pues, por ejemplo, para mantener un canal como este, que es un canal público y que se utiliza para labores, en este caso docentes, o de información sobre un determinado ámbito, pero de la misma manera las etiquetas las puedo utilizar de manera personal como una manera de organizarme la información. Es decir, yo puedo estar metiendo en grupos, en canales privados en los que yo esté solo, porque ahí esto de los mensajes guardados por defecto tenemos uno, en los mensajes guardados, además, la posibilidad que tenemos es que siempre se pueden editar los mensajes, es decir, cualquiera de los mensajes que ahí puedo incorporar, yo lo puedo editar y le puedo añadir, en este caso, una etiqueta, pues, a esa foto le he añadido una etiqueta. Si yo ahora me voy aquí y busco, pues, aquí hay una serie de entradas, bueno, esto es una entrada del Granada hoy donde están utilizando el término confinamiento, ¿no? Y de la misma manera que aparece ese término ahí, que ahora ya lo ha restringido el canal, lo vuelvo a copiar y lo pongo de manera general, no circunscrito a este canal, pues ven ahí esa foto donde yo le he añadido la etiqueta confinamiento, pues, también la puedo encontrar. Como digo, esta sería la potencialidad de organización de la información intrínseca a Telegram antes de que existieran las etiquetas. Pero como como ha comentado Dani, el día 30 de marzo apareció el mensaje dentro del canal de Telegram. donde lo tengo para hacer la referencia a ver, aquí apareció este mensaje que era, bueno, anunciaba la versión 6.0 de las etiquetas, los canales y algunas cosas más, ¿no? Bueno, pues, este era un mensaje muy esperado porque desde hacía tiempo se estaba a la espera de utilizar este sistema. Antes de las carpetas y bueno, de alguna manera se mediatiza bastante el sistema de las carpetas, podemos decir que habíamos tenido como una especie de preparación previa a la existencia de las carpetas, ¿no? Es decir, las carpetas no hemos pasado de un sistema sin nada al sistema este de carpetas tan tan completo, ¿no? Sino que había habido una serie de pasos intermedios. El paso intermedio primero fue la posibilidad de anclar mensajes. Es decir, el caos este de los canales o de los chats ahí lanzando información, este caos que se ve aquí con distintos mensajes y distintas procedencias que serían un poco el conjunto de mensajes que hay ahí. Hubo un primer paso que fue el tema de la posibilidad de anclar mensajes. Es decir, nosotros podíamos anclar una serie de mensajes, hasta cinco, en nuestro chat y podemos decir, podía estar aquí desarrollándose el caos este de mensajes que entran desde los distintos directorios, pero nosotros siempre tener ahí cinco chats que eran un poco los que nos mantenían la información o priorizaban la información que pudiéramos tener. eso resultaba útil, pero evidentemente muy limitado y no permitía explotar a fondo muchas posibilidades de gestión. Sí, yo podía tener ahí un mensaje pinchado o un canal pinchado y saber que lo tenía el primero a la hora de verlo, lo tenía aquí situado. Eso fue hace un tiempo y ha sido un poco el sistema de referencia que hemos tenido. El año pasado, a mediados del año pasado, se dio un segundo paso, esta historieta está contada aquí un poquito por extenso en una entrada que les voy a poner ahí en el grupo, un segundito, que es una entrada que completaré un poquito más, la tenemos aquí para usarla en el curso. Ahí. ¿Dónde está el grupo? Aquí. Ahí se la voy a pegar. Y como les digo, el primer paso fue este que aparece en la carpeta y ahí está un poco contada la historieta esta del sistema como un sistema de organización de la información. Como les digo, a mediados de 2019 aparece lo de archivar los chats. Lo de archivar los chats era una utilidad bastante interesante porque suponía que nosotros podíamos diferenciar entre los chats que queríamos que estuvieran presentes de manera directa o en chats que queríamos tenerlos quitados de en medio que ahí podía hacer pues todo tipo de chats. Aquí ven mis chats archivados incluso de personas que no lo has utilizado o con las que él no ha hablado hace mucho tiempo puedes tener todos los chats que quieras y no están molestando directamente en el chat principal. El mecanismo de funcionamiento tenía una cierta una cierta una cierta gracia en el sentido de que si yo recibía un mensaje de cualquiera el chat me aparecía en el chat principal en la lista principal del chat. Si esa conversación la silenciaba y la archivaba me salía aquí en la bolita general esta de que tenía otro ciento mil mensajes pero no me molestaba más no me iba a aparecer permanentemente sin bloquear a nadie podía estar recibiendo sus mensajes pero no iba a estar recibiendo notificaciones porque lo tenía silenciado y además si lo tenía archivado estaba ahí dentro de ese grupo archivado y no no molestaba más. Digo que lo de la combinación esta de archivado no archivado y silenciado no silenciado habría como tres combinaciones y yo podía tener un chat recibo ese mensaje y lo tengo silenciado pues me sale en el chat principal cuando haya un mensaje por ejemplo esto de concursos de fotografía este no lo tengo silenciado o sea no lo tengo archivado pero lo tengo silenciado no me manda ningún mensaje ni me manda ningún aviso ¿vale? sino que me aparece pues ahí como en este como en este grupo en este canal de Carrusel de la Historia o este de Fanático de Telegram ahí lo puedo tener o este de los bots de Telegram al tenerlo silenciado me va a salir se va a colocar en la posición primera por debajo de los anclados pero no me va a mandar una notificación si este si este chat silenciado lo archivo pasa al archivo ya no lo voy a ver a ver más aquí lo tengo ¿eh? ni me va a molestar va a aparecer ahí dentro de los chats que tengo archivados pero no va no va a aparecerme ni me va a sonar en ningún sitio puedo hacer la combinación de dejarlo sin silenciar es decir yo puedo tener aquí un un pues por ejemplo este de mi hija ¿eh? puedo lo puedo archivar ¿eh? lo he pasado a archivar estará por aquí archivado en algún sitio aquí ¿vale? pero no está silenciado ¿esto qué significa? cuando me mande otro mensaje ¿eh? cuando me vuelva a mandar un mensaje saltará automáticamente al chat general es decir yo si tengo un chat de alguien que no hablo mucho con él pero bueno no lo tengo silenciado pero tampoco quiero que esté ahí en el en mi chat principal en mi lista principal de chat lo puedo archivar y si lo dejo sin silenciar cuando se vuelve a activar esa conversación me sale otra vez en el principal si lo dejo silenciado se marca que hay nuevos mensajes aparecen ahí en gris como que están apareciendo nuevos mensajes pero no me manda notificación ni tampoco lo veo porque no está aquí en la lista de chat principales ¿no? digo que esto tiene tiene cierta cierta importancia porque el sistema de las carpetas habilitado el sistema de las carpetas una de las cosas que maneja es la posibilidad de incluir o excluir tanto chat archivados como chat silenciados con lo cual me salen ahí una serie de combinaciones que son las que me permitirían organizar con cierta precisión que es cuál es la información que quiero tener ¿no? si han activado el sistema de carpetas verán que por defecto genera tres carpetas que son todos personal y no leídos la carpeta todos es la que siempre va a pervivir que es el chat como estaba hasta ese momento es decir los chats que no estuvieran archivados todos uno detrás de otro colocándose en primera posición el del último mensaje detrás de los chats que tengo anclados dentro de esa lista de todos ¿no? luego ofrecía un segundo que era personal en el cual lo que incorpora básicamente les voy a enseñar las carpetas directamente bueno la manera de activar esto saben la que es ¿no? se tienen que ir dentro del del sistema un segundito aquí dentro del sistema en los ajustes aparecen chat y carpetas ¿vale? pues ahí tenemos las carpetas y ahí es donde podemos gestionar las carpetas las que hay y las que podamos crear hasta 10 carpetas se pueden manejar para editarlas y para trabajarlas no es necesario entrar ahí sino que aquí al final de la propia lista de carpetas se puede editar esto está en el en el desktop la versión del teléfono sí hay que abrir los ajustes para ver esto entonces aquí en personal ¿qué es lo que incluye? pues bueno en la versión original nos salen contactos y no contactos ¿eso qué quiere decir? pues que creamos una carpeta en la que solo hay personas ¿vale? con lo cual ya estamos haciendo una segmentación de la información muy importante porque esta carpeta solo va a recoger solo va a recoger los chats de personas si observan este chat que era el de mi hija lo había archivado pero como no lo tengo excluido en la carpeta en la configuración de la carpeta personal están los incluidos son contactos y no contactos luego aparecen aquí los que están pinchados en la parte de arriba y luego estarían los chats excluidos ¿veis? y aquí están los silenciados los leídos y los archivados ¿vale? o sea la combinación que puedo hacer de lo que aparece y no aparece depende de lo que incluyo y lo que no incluyo de manera general las carpetas no son carpetas que cuando meto una cosa en la carpeta la vacío de otro sino que realmente es un sistema de filtro para acceder a nuestros propios chats y lo hace por un sistema de exclusión por ejemplo esta carpeta la de no leídos que es una de las que hace por defecto es muy potente porque nosotros podemos decir en la carpeta de no leídos la configuración que tiene aquí es decir ahí voy a tener contactos y no contactos y grupos ¿vale? en los cuales todos los mensajes de contactos no contactos y grupos me van a salir salvo los leídos y los archivados con lo cual ¿qué estoy haciendo aquí? pues una selección de ese grupo de chat que quiero tener destacado pues cuando alguien me escriba de mis contactos o incluso de mis no contactos es decir cuando alguien de manera personal o de los grupos que no tengo archivados sino que son los grupos que tengo activos cuando haya un mensaje mientras que no esté leído ese mensaje es decir mientras que tenga la característica no está más personal en la otra la de no leído mientras que tenga la característica de que no está leído lo voy a tener ahí si me voy a no leído aquí aparecen mensajes de grupos ¿vale? y en este caso no hay ningún mensaje personal sin leer ¿no? aquí es donde pueden ver la potencialidad de la gestión es decir yo sé que ahora nadie me ha mandado un mensaje personal o no tengo pendiente de leer ningún mensaje personal porque la bolita esta no me está indicando que lo tengo ahí sin embargo sí que tengo ocho chat donde tengo mensajes no leídos en este caso son todos mensajes de grupos ¿vale? por ejemplo ahora yo sigo publicando no hay ningún mensaje porque no sale aquí este es de los que me sale habitualmente aquí porque el grupo es muy activo y están continuamente mandando información ahora el último mensaje es el que yo había mandado ahí por lo tanto en esta en esta carpeta hasta que alguien no mande un mensaje no me va a aparecer aquí en los no leídos solo me van a aparecer los grupos ¿eh? los grupos o los canales que tenga incorporado ahí en este caso no tengo canales sino que lo que tengo es solo grupos y contactos y por lo tanto las fuentes de información estas que dan información por sí solas pues no la no la incluyen ¿no? esto así de manera general luego evidentemente y aquí las estamos diferenciando por tipos ¿no? pues aquí tengo una serie de canales que son los que tengo que atender para mis obligaciones de gestión o para realizar mis gestiones pues tengo el bot del correo electrónico los mensajes guardados el grupo con el que trabajo con el equipo de canal el propio canal este de Aprendiendo Telegram que es el que estoy manejando este bot que es el bot de gestión de las identidades para los microblogging estos del Telegram el grupo que tenemos con los delegados y aquí pues dos grupos que son como si fueran unos mensajes guardados o bueno aquí este para meter las etiquetas y para hacer trabajos de por ejemplo aquí está la encuesta esa que pasamos el otro día sobre el uso de Telegram pues ahí la tengo y desde ahí se puede trabajar con ella y los resultados se pueden ver desde desde otro sitio ahí saben que las etiquetas por ejemplo las etiquetas no las encuestas y los cuestionarios las podemos mandar las generamos en un sitio y las podemos mandar a distintos a distintos grupos y tenemos la información es decir en un sitio tenemos la información incluso procedente de distintos grupos es decir yo puedo pasar una encuesta en un grupo y esa misma encuesta pasarla en otro grupo en el grupo y se verán los datos de la encuesta completa si le hago visible a los usuarios que puedan ver los que han participado pues ahí está hecho de manera de manera completa esto de las carpetas como digo es muy potente y permite hacer algo como esto ¿no? pues por ejemplo yo tengo aquí pues una serie de canales seleccionados con información que es sobre a la que quiero prestarle atención ¿no? pues ahí ven que cada uno de esos canales pues incorpora la información me está avisando aquí de los que tengo seleccionados pero no se me están mezclando con el trabajo de gestión que bueno ahora mismo no tengo ningún último mensaje ni me ha llegado nada por el correo ni tenemos ningún mensaje dentro del grupo ni han mandado ningún mensaje los estudiantes por lo tanto solo con las carpetas ya pues también sé que nadie me ha mandado un mensaje que no haya visto que no haya que no haya abierto sé que hay mensajes sin leer pero son pues en este caso mensajes provenientes de grupos ya sabemos que unos son más activos otros menos activos y ahí no tengo todos los grupos sino que he hecho una selección de los grupos aquí una selección de información pues con los distintos distintos canales o con distinta información de distinta procedencia que tengo interés por hacerle un seguimiento y después pues tengo aquí todos los canales tengo otro grupo que es todos los canales estén archivados o no estén archivados que aparecen ahí ahí tengo un montón de grupos un montón de canales que tengo ahí y luego he hecho otro de bots ahí tengo una serie de bots algunos bots son bots que los tengo activos en búsqueda de información y otras son bots directamente de los muchísimos que hay o de los muchísimos que se puedan manejar pues los tengo recogidos ahí luego permite hacer cosas cosas como estas por ejemplo puedes crear un canal de música un canal propio o manejar alguno de los canales de música que hay ahí he pillado varios canales por este canal de música clásica ¿no? pues está aquí dentro de todos saldrá en algún momento y cuando mandan un mensaje lo incorporará arriba pero yo ya he hecho una selección de los canales y aquí tengo pues estos canales que me lo he hecho personalmente esto que es un bot de YouTube y otro bot que permite descargar música y aquí varios canales donde la gente comparte información este que más de música de todo tipo y este por ejemplo que es de música clásica pues bueno yo me echo aquí mi carpetita en la cual tengo la selección de música o esta de los bots pues cuando quiero trabajar con alguno de los bots me voy directamente ahí quería enseñar también un truquito que no sé si lo han utilizado mucho o no pero lo voy a aplicar directamente en vez de utilizar alguna que esté hecha una de las cosas que habrán visto que hay en los distintos en los distintos sobre todo en los canales estos que comparten canales aquí vamos a ver alguno de ellos esto es las listas de canales este por ejemplo estoy seguro que al final del mensaje o en algún momento hay una práctica que es compartir este de directorios de telegram que aquí lo de compartir directorios estas botoneras se generan con con bots que generan la propia botonera yo les voy a enseñar uno para que vean lo fácil que resulta ahí lo cancelo y ahí veo varias botoneras yo tengo una botonera que es esta de aprendiendo telegram vale que se la voy a reenviar al grupo ¿ven? esa botonera ahí les va a dar acceso si la utilizan pues el primer enlace es al canal aprendiendo telegram si le dan nos vamos al canal este que hemos estado utilizando de aprendiendo telegram ¿vale? pero de la misma manera que da acceso a un canal pues puede dar acceso a una página web esta por ejemplo es una página web creada con la utilidad esta de telegram y desde la propia botonera directamente puedo entrar ahí aquí está entrando a las distintas herramientas pues ahí le da acceso a las entradas estas del gestor de información ¿ven? claro si recuerdan lo que les he dicho antes aquí en las botoneras podríamos enviar si estamos utilizando un canal vamos a hacerlo con el canal de de filo filocapsofía este vamos a buscar un mensaje bueno este de aprendiendo telegram por ejemplo yo puedo hacer una referencia aquí tenemos el mensaje este donde aparece lo de los 400 millones de usuarios y la utilidad esta del compromiso que y de los premios para los cuestionarios académicos bueno yo copio el enlace de este post ¿vale? que ya lo tengo ahí si quieren lo ven aquí ¿cuál es el enlace? ahí me hace un enlace de este de este canal y de esa entrada bien lo voy a guardar ahí copiado y ahora me voy a ir a la propia aplicación esta de botoneras para que vean lo fácil que es crear por ejemplo menús con con esta aplicación este bot de botoneras bien lo cancelo y le digo enséñame mis botoneras y ahí tengo una que es aprendiendo telegram ahora les digo que bueno si quieren podríamos hacer una vamos a empezar una desde el principio pues crear botoneras yo le digo aquí crear botoneras lo primero que me pide es que le ponga un nombre a la botonera pues aquí le voy a poner botonera de prueba lanzó el mensaje y ya hemos creado una nueva botonera ahora me dice que ponga la etiqueta de la botonera pues mensaje interesante ¿vale? y grabo ese mensaje interesante y ahora pongo el link de ese mensaje ¿vale? que era este que hemos dicho del anuncio de la utilidad educativa de telegram pues le doy aquí y ya me ha generado la botonera aquí tengo la botonera si ahora le digo continuar ¿vale? pues me dice ¿cuál es la posición que desea incluir del próximo mensaje? bueno pues le voy a poner otro botón debajo y voy a meter en ese mensaje pues por ejemplo este el de telegram como gestor de información ¿vale? y ahora me voy a la botonera he dicho continuar escriba el nombre del botón agregar pues aquí telegram como gestor lo creo le pongo el enlace del mensaje y lo grabo y entonces ya ven ahí la botonera ahora salvo esa botonera y puedo reenviarles esa botonera ahí os sigo publicando ¿veis? no, la botonera es que se crea en este bot que se llama botonera voy a compartir el bot es este ¿vale? y cualquiera y cualquiera puede utilizar el bot para allí y ahora me meto el enlace ahí lo tienen si pinchan ese mensaje se van directamente a botonera y ahí una vez que lo arranquen vamos o sea de aquí al principio que puede hacer este mensaje o sea que puede hacer este bot que es lo que le sale justo aquí al principio y a partir de ahí lo arrancan y ya pueden crear botoneras y la creación de botonera después es muy fácil de ampliar yo aquí esta botonera hemos metido dos entradas pero si ya la he salvado pero yo ahora aquí le digo botoneras mis botoneras y ahí he creado una botonera de prueba bien pues vuelvo aquí otra vez y le digo ahora continuar y ahora voy a meter el mensaje pues el de web fácil ¿no? la página de web fácil copio la entrada me voy otra vez ahí a la botonera nombre que le voy a poner web fácil ¿vale? a ese botón ay perdón aquí le tendría que decir bueno pues aquí la he colocado antes debajo ahora la pongo a la derecha de la siguiente que he puesto ahí ¿no? pues web fácil vale lo pongo el link pego el link le digo que ok y ya me ha generado la nueva botonera la salvo y botonera de prueba es distinta y ahora si se la envío al grupo pues ahí tienen otra botonera nueva y si la ven pues es plenamente utilizable si pulsan ahí pues directamente se van a ir a la página de la misma manera que si pulsan en un mensaje concreto del canal pues ahí nos vamos directamente al canal ¿no? o sea aquí tendríamos como dos niveles de organización de organización de la información tenemos la etiqueta y encima podemos crear sistemas de menú que los incorporamos ahí si en este caso bueno se va a quedar ahí en el grupo pero si por ejemplo la botonera pues lo mismo que tiene aquí Dani colgado el mensaje de la web oficial podría tener colgado una botonera donde estuvieran accesibles pues por ejemplo todas las sesiones que están aquí como entradas dentro de bueno sí metiendo el enlace como son enlaces públicos que estaba pensando que esto es un grupo no es un canal entonces no hay no te dice aquí puedes copiar el enlace pero no lo podrías publicar después ¿eh? y este sería pues otra de las utilidades que hay ahí hay un bot un grupo que este canal que es uno de los que recoge un montón de bots de los que están saliendo permanentemente ¿vale? no, este es el del grupo este es el del canal este es el canal ¿vale? bueno, lo digo porque el crecimiento de Telegram por su propia condición de software libre y demás está teniendo como dos desarrollos uno es los bots los bots que van incorporando los los propios los propios usuarios ¿no? y luego algunos de esos bots por ejemplo el bot tese de preguntas yo creo que originariamente no era de Telegram pero pues ahí habrán acordado con quien lo haya hecho y tal y el Quitbots lo han incorporado como parte de como un canal oficial o como un bot oficial de Telegram ¿no? este esta lista pues ahí si se van a ese canal pues tienen una lista completa de todos los canales el canal tiene además un grupo es decir si pulsan aquí en la opción conversar pues lo pueden tener ven aquí esto es lo que hace normalmente lo del intercambio este de botoneras automáticas ¿no? no es una forma de publicidad bueno si es una forma de publicidad de publicitar enlaces y de alguna manera pues ahí en la competencia esa por tener muchos usuarios una de las cosas que hacen distintos usuarios pues este es un canal sobre bot ahí si ven hay fichas una de las cosas que no está desarrollada aquí es pues bueno si quien ha hecho este canal hubiera desarrollado a fondo el esquema de etiquetas pues estaría sería muy potente pues mírenlo aquí está el sistema de etiquetas es decir podemos bot de descarga pues ahí tenemos una serie de bot de descarga bot de vídeos pues 30 bot de vimeo pues hay 3 en la ficha han ido incorporando la etiqueta bot de youtube pues ahí tenemos muchos más hay 16 la fichita es muy sencilla ponen el anagrama del bot la propia dirección y luego una serie de etiquetas de twitter pues de twitter hay 4 este bot substracker que permite los contadores este pueden monitorear distintas bases de datos y entre ellas youtube o sea twitter este es el twitter bit que es un bot para leer twitter ¿no? esta esta lista como casi todo lo que hay en telegram en muchos casos no hay información oficial pero bueno podemos ir viendo en unos sitios o en otros como va comportándose la gente porque el sistema de oficialización de los canales está muy restringido por ejemplo este de todo android android 4 si se fijan este si está si está verificado el bot gran está registrado pero por ejemplo este el diario punto es pues si tiene un canal registrado se da la paradoja de que periódicos muy importantes o el país etcétera no tienen canales o no tienen canales o no tienen canales registrados ¿no? aquí de los que hay en las publicaciones por ejemplo hay un canal del jueves donde recogen la publicación y el intercambio ese que hacen pero no está verificado sin embargo el del canal del ministerio de sanidad si en uno de los mensajes de Dubot justamente una de las cosas que habían hecho era pues de cara al tema este de las fake news y de los bulos y demás era certificar desde telegram lo que eran los organismos oficiales de información alrededor de la pandemia ¿no? en el caso este está el canal del ministerio de sanidad incluso hay un canal aquí un canal específico que es este de coronavirus ¿vale? que donde están recogidos los canales de cada uno de los países los canales oficiales porque estamos viendo el de Malasia el de Rusia ¿vale? a pesar de las cositas que tienen estos con Rusia y llama la atención que hay pues está el de Alemania todo esto serían si se fijan son canales verificados dentro de telegram y en España que es el del del ministerio de sanidad ¿no? luego hay otros canales donde bueno se está recogiendo información y hay un poco pues lo que hemos dicho en todo momento ¿no? que este es un territorio un poco un poco delicado donde estamos un poco en la frontera de las herramientas de acceso a la información ¿no? bueno yo creo que estamos ya en hora y media que era lo que habíamos planteado no están agotados todos los temas del que no hemos podido hablar con cierta profundidad es del tema de los cuestionarios bueno es un tema un poco más complicado ahí la entrada esta que les he puesto de del del canal ¿no? el mensaje tanto de de Durov donde explica el compromiso ese con el sistema educativo y quizás el mensaje más interesante es este donde donde formula donde formula el concurso aquí se puede ver el funcionamiento de la herramienta y aquí tienen este bot que el otro día en el grupo montamos el lío ¿no? porque los los cuestionarios educativos o este tipo de cuestionarios están pensados para poderlo utilizar en tiempo real dentro de un grupo es decir yo puedo lanzar un cuestionario en el cuestionario he puesto el tiempo de respuesta que se espera para el propio cuestionario y si lo activo en el grupo todo el mundo tiene que funcionar en ese orden pues como cuando se hace un examen en la plataforma bueno las preguntas se van a hacer cada tres minutos ¿no? pues tú lo lanzas y lo vas haciendo ¿no? y aquí está el este que si lo abro dentro del del grupo perdón lo abro dentro de Telegram aquí está el cuestionario yo que lo puedo ya bueno esto como hay un concurso de si acierta o no acierta puedo reintentar hacer el cuestionario ¿veis? entonces hay como dos modalidades de hacer el cuestionario hacerlo individualmente o hacerlo en grupo si lo activo en grupo tiene que haber al menos dos personas en línea dentro del grupo y desde el momento en que se activa ya empieza a correr a correr el tiempo ¿no? y aquí les voy a hacer la prueba de este que lo pueden lo pueden activar en Quickboard lo pueden activar en su Quickboard y no en el grupo si lo comparten en el grupo y se dispara en el grupo tenemos que contestarlo todo a la vez que eso fue una de las cosas que aprendí el sábado que un poco llevado por la ansiedad de la novedad lo coloqué ahí en el grupo sin hacer todas las advertencias que había que hacer y era que cuando ya se acabara de utilizar ya no estaba el cuestionario disponible para nadie en el grupo de manera individual aquí está ¿no? pues aquí yo activo el cuestionario si ven ahí en la parte de abajo me va diciendo que lo va a lanzar y lanza la primera pregunta en las preguntas se puede incorporar una pre-introducción pues cuando Telegram se lanzó en 2013 sus chats grupales podían tener hasta 200 personas esto apareció con muchos porque tal en otros permitía no más de 50 pregunta ¿cuántos miembros puede tener ahora un grupo de Telegram? pues 200.000 ¿ven? he acertado me pasa la siguiente pregunta ¿vale? el año que nació Telegram estaba marcado por las revelaciones de Snowden ¿cuántas personas se dieron cuenta por primera vez de las comunidades que estaban siendo vigiladas? ¿cuál de estas aplicaciones fue la primera en ofrecer cifrado en tu ed a millones de usuarios en todas las plataformas? bueno pues yo ahora puedo hacerlo aquí mal para que vean el efecto educativo que tienen ¿ven? sale esa ventanita que es la explicación cuando no he acertado esto tiene la intención educativa de que cuando alguien no acierta la pregunta le da un mensaje explicándole por qué no no la ha acertado ¿no? ¿cuál de estas características no es una característica del Telegram de esto? voy a ponerla mal también editar los mensajes ¿ves? me sale ahí en la pregunta diciéndome aclarándome que me he equivocado en esa pregunta eso significa si lo hacen si hacen un bot de ese tipo he hecho una prueba y va muy bien se tiene que meter pueden meter un texto o incluso una imagen es decir se puede meter esta primera esta primera referencia esta de enero de 2015 eso podría ser un texto pero también podría incorporar una imagen ¿no? ahí ven que se me ha pasado el tiempo de esa pregunta y ya directamente no la he respondido ¿vale? algunos usuarios han estado con nosotros más de 6 años como ¿cuál es la manera de hacer esto en Telegram cuando ocupa mucho sitio? pues revisar los ajustes de la app bien he acertado otra vez ¿cuál de las siguientes cosas no es posible pintar la app? bueno vamos a darlo ahí está acertado también si Telegram fuera un país ahora con los 400 millones de habitantes ¿dónde estaría? pues sería el tercer puesto después de la India ¿vale? y ahí ya hemos acabado el 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 cuestionario y este cuestionario por esa característica que le he dicho es decir uno hace un cuestionario y lo manda a un montón de gente bueno todos los que responden a ese cuestionario se referencian ahí quienes acierten todas esas preguntas pues de los 1069 que lo han hecho yo estoy con esta respuesta estaría en el 687 no con esta respuesta sino con las primeras que hice porque ahí dice que el cuestionario lo puede hacer varias veces pero no va a mejorar mi mi resultado ¿no? bueno esta es la super novedad de Telegram la última habrá que probarla un poquito en los en los grupos ¿no? y sobre todo eso cuando aquí aquí ven las tres las tres opciones lo de iniciar el cuestionario en un grupo compartir el cuestionario o reintentar si se pincha lo de iniciar en un grupo es que lo activo dentro de un grupo tiene que haber dos personas y a partir de ahí empieza empieza a funcionar bueno creo que me he pasado ya muchísimo muchísimo Dani no me ha dicho nada pero creo que lo suyo ahora es quizá abrir un turno por si hay preguntas y si o y de cualquier manera abrimos la vía de las preguntas a través del grupo como ya como ya es habitual en este en este entorno bien ¿hay alguna pregunta? voy a a recuperar la pantalla tengo aquí abierto como hemos dicho el canal por si hay alguna que haya entrado por por el grupo ahí bien Diego pregunta si se pueden recoger todas las respuestas del grupo en un archivo toda la respuesta de bueno la manera de presentar los resultados me imagino que se refiere al al cuestionario este la manera de presentar los resultados vamos a ver si lo podemos si lo podemos ver en el propio es como en los es como en los cuestionarios que ahora aquí no tengo ninguno ninguno tipo lo haya podido utilizar lo que podemos ver es el el resultado de las respuestas es decir nosotros lanzamos el cuestionario a un grupo ¿no? y están las respuestas acertadas y las no acertadas al ver en los resultados bueno valdría valdría esta voy a enseñarle lo que estoy mostrando ahí en la pantalla es decir lo que si me va a salir es de cada respuesta quienes la han acertado y quienes no si tengo el sistema de haberle puesto de haber puesto los usuarios es porque se puede hacer como las encuestas anónimas o con los usuarios conocidos entonces yo mando un cuestionario lo responden 50 personas pues me va a salir que ha respondido cada una de las 50 de las 50 personas porque claro aquí no es texto libre que suelte la gente y que lo pueda recoger sino que dentro del mismo del mismo cuestionario me va a indicar los miembros del grupo que han contestado correctamente y los miembros del grupo que no han contestado correctamente correctamente las herramientas de Telegram se están utilizando en la UGR algo estamos intentando que se utilicen más tampoco sabíamos mucho hasta ahora aquí por ejemplo aquí entramos en Telegram un poco por el juego de casualidad de este que se nos presentó en las coincidencias que había formalmente dentro de las estructuras que yo sepa no ha sido utilizado de hecho cuando empezó toda esta movida bueno pero eso es por una una idea personal que tengo en el sentido de que las instituciones y mucha gente utiliza como vía de comunicación Twitter pero bueno yo creo que después de esta pandemia ya se va a demostrar que Twitter es solo un sitio para insultar y evidentemente incluso aunque lo tengas como una fuente de información oficial es decir aunque tú en Twitter tengas tu perfil tal y como funciona Twitter es un sitio que está hecho más para escupir que para leer porque tienes un mensaje del ministerio y luego tienes la tira de los mensajes que están diciendo todo tipo de borrada alrededor de lo que ha aparecido en el mensaje en ese sentido Telegram bueno permitiría tener un canal oficial ahí y bueno y nos ha pasado un poco con la propia con la propia OGR hay un canal un Facebook un Twitter pero Twitter pues siempre te puede aparecer un tron que se dedique a acapararte la historia entonces en esa en esa evangelización que algunos hemos puesto en marcha lo que estamos intentando es convencer a la gente de que utilice canales de Telegram como fuente de información oficial con independencia que después habla grupos para que la gente opine o no opine pero bueno tú ahí tienes una publicación formal o un grupo que lo sometes a una determinada normativa a un determinado procedimiento y no es lo mismo que el loquero este en el que se han convertido las redes sociales no digamos ya cosas como Whatsapp sino que tú ahí pues bueno tú mantienes tu canal tienes la información oficial y como decía en los primeros días estos de de la crisis pues una cosa que comentamos con la gente del canal UGR pues era que sería interesante que además de los canales que hay pues se abriera ese canal en Telegram bueno porque tiene matices distintos es decir a través de Twitter tú lanzas una encuesta pero sin embargo si tú has abierto un canal público puedes saber qué usuarios tienes dentro de él y luego puedes hacer cosas pues como mandar cuestionarios encuestas que permiten esa interacción o utilizar otros elementos que que se pueden incorporar dentro del propio del propio canal que permitirían unos niveles de interacción relativamente controlables o por lo menos donde si te entran no te van a entrar a saco un montón de gente a reventarte la historia ¿no? que es un poco lo que pasa en este momento en Twitter ¿no? si es muy libre pero si tú tienes una necesidad de comunicación o tienes la necesidad de obtener una información oficial lo vas a tener que hacer quitando toda la hojarasca que se va colocando encima de cada uno de los mensajes que se mandan ¿no? pero todavía el nivel de de implantación de Twitter de Telegram es bajito aquí de las cosas que hemos hecho últimamente pues está el propio grupo este de Yo sigo publicando y la gente de UGR en casa sí que han sí que han puesto en marcha otro otro grupo otro grupo de Telegram que es donde están canalizando parte de la de la información pero ya otros usos así más formales no no tengo conocimiento de de ellos sé que hay gente que lo utiliza la encuesta está que pasamos al principio los propios miembros del grupo de Yo sigo publicando pues había muchos que había como el 30% luego pasaré los resultados que no no los he pasado los de la encuesta que ya que hicimos después de de la primera sesión de Telegram y había un número importante de gente y lo mismo que había un número muy importante de gente que no había utilizado nunca Telegram es que esto de de Telegram se ha movido con una con una rapidez distinta y por unos canales distintos que que los otros ¿no? bueno en el caso español además los últimos que han descubierto Telegram que han animado a la gente que se metan dentro de él son los de Vox y en este caso era por razones políticas que están empeñados en que en que WhatsApp lo controla el gobierno y que son los que están cortando la historia esta del replicado automático de mensajes ¿no? bueno es lo que tiene una herramienta de esta ¿no? por ahora siguen respetando el tema de de la libertad y de el tema del software libre siguen negándose de hecho se fueron a Dubái con la empresa porque en Rusia les dijeron que si seguían allí tenían que destriparles el programa para que ellos pudieran controlar y salieron zumbando que son rusos realmente los dos hermanos creadores de Telegram e instalarse en Dubái donde está la sede de Telegram en este momento en Dubái justamente para evitar las limitaciones que les había impuesto las autoridades rusas y por otro lado también las autoridades norteamericanas ¿no? en cuanto a a seguimiento de los contenidos de Telegram ¿alguna pregunta más? bueno pues no sé Daniel si si estamos ya en en hora yo en principio era de de seis a siete y media ¿no? ay perdón bueno aquí eso de lo que están comentando claro yo soy de los que me he quitado de WhatsApp con lo cual para bien o para mal todos mis canales de información llegan a través de a través de Telegram con el sistema de las carpetas si he notado que se puede controlar eso es decir no tienes por qué toparte con el grupo del pesado que está metiendo siempre mensajes o los chistes que los tienes ahí por lo que sea bueno en el caso de WhatsApp que no lo puedes quitar de en medio ya en el caso de Telegram podías tener los importantes puestos arriba con el anclado con lo cual se quedaba debajo de los importantes ¿no? luego si la cosa ya era muy pesada no querías darlo debajo no querías desconectarte del todo ese mensaje lo podías archivar y solo entrabas cuando lo quisieras ver ¿no? bueno ahora con el sistema de carpetas eso lo puedes sistematizar mucho y lo que les he dicho yo abro mi telegram e inmediatamente pues puedo ver si tengo ahí un mensaje relacionado con una cuestión de gestión porque he seleccionado qué canales son o sea qué chat son los que me mandan información que tiene que ver con gestión o puedo ver si tengo nuevos mensajes de alguien con independencia de que después haya mensajes que hayan que hayan entrado por ahí porque una cosa que sí se puede hacer no le hemos dedicado tiempo pero pero sí se puede hacer y funciona muy bien es por ejemplo automatizar la carga de los mensajes de de telegram se puede hacer a través de bot del propio telegram o hay un bot muy interesante se lo voy a dejar ahí y qué Carlos qué pasa qué pasa dime 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 hola Carlos cómo estás bien bien yo lo que pasa es que como era hora y media estamos ya casi las ocho me pasa he entrado y digo aquí estaba hablando con el vicerrata con Enrique Herrera y me ha tenido el teléfono en un ratillo y digo voy a entrar a ver si todavía sigue y todavía te voy a aquí y digo con Carlos vamos a tener que poner un momento alguien estaba estaba preguntando por ahí estamos aclarando algunas dudas me quedaba por por aportar solo lo voy a meter ahí en el grupo por si alguno quiere probarlo hay un bot que es el de el de ifttt que es el bot que permite que permite por ejemplo alimentar los canales de telegram este canal que yo le he mostrado el de filocapsofía básicamente lo alimento con el bot de ifttt ¿vale? a ver si lo pongo aquí el bot de las redes sociales de hecho es el bot que utilizan mucha gente para alimentar por ejemplo el canal del ministerio de sanidad básicamente lo que hace es replicar lo que sale en twitter eso se puede hacer a mano uno a uno metiendo los enlaces de twitter o se puede hacer a través de este bot que le he puesto en el en el grupo ¿no? el bot de ifttt es una aplicación que existía antes de telegram de hecho existió a partir casi de la existencia de twitter y que permitía bueno una cosa que viene por defecto en las redes sociales y es que cosas que hagas en una las puedes replicar en otra pues aquí lo que permite es hacerlo eso de todas con todas ¿no? es decir desde cualquier red social pues facebook twitter instagram pinterest desde cualquiera de ellas se pueden generar o un rss del tipo que sea se puede generar un disparador que bajo la estructura esa if this done that si se hace eso pues disparador y resultado pues el disparador puede ser un rss pues el rss del blog de la universidad cada vez que sale una entrada tú automáticamente la puedes publicar en un grupo o en un canal aquí podríamos si metiéramos a ifttt como administrador del grupo este que tenemos aquí se podrían automatizar un determinado tipo de información y en eso que les he enseñado de filocapsofía por ejemplo la nota esa del inicio de clase realmente era un disparador hecho a partir del google calendar google se entiende muy bien con iftt y muchísimas cosas de google incluso google drive ahora últimamente han cerrado un poco más las cosas pero con iftt era hasta posible pues por ejemplo registrar twitter tú tomabas un twitter de referencia cada vez que se publicaba ese twitter tú podías meter ese twitter en una hoja de cálculo como digo ahora han cerrado algunas de esas cosas y esa aplicación en su origen era una aplicación de twitter cuando twitter tenía las apis más abiertas que incluso se podía interactuar con los mensajes directos pues era posible utilizarlo bueno ahora hay cosas que ha perdido de twitter se ha abierto mucho a otras aplicaciones de hecho están muy metidos en temas de internet de las cosas ¿no? pues para manejar las luces los sistemas de calefacción los sistemas de seguridad y tal y hay una de las aplicaciones que hay es telegram entonces cualquier app que tenga interacción con ifttt la podemos situar dentro de un canal o de un grupo de telegram y viceversa también pueden salir cosas de telegram que las podamos mandar a otros canales además aquí con la potencialidad de que bueno tú en ifttt puedes tener tu perfil de twitter un perfil y ese perfil la actúas con tu perfil de facebook o con tu perfil de instagram telegram la ventaja que tiene es que activas tu telegram pero de tu telegram puedes tener activados después todos los canales y todos los grupos para interactuar es decir que puedes hacer disparadores concretos a un canal o a un grupo muy bien Carlos pues me escuché con eco que de ataque me escuché con eco que de ataque con muchísimas gracias ¿tú crees que muchas gracias a vosotros que ya va a echarle a la telegram ¿cómo? que si tiene que no la ganada ya va a echarle el número de usuarios ahora han alardeado o sea han tirado sin dar información de que estaban en 300 millones de usuarios ahora habían dicho que tenían 400 millones espero que no sea solo por el crecimiento de los de Vox sino que que esté creciendo que esté creciendo más bueno ahí este salto último yo creo que va a depender ya incluso hay iniciativas de aplicaciones que se están desarrollando sobre la base de la plataforma o sea aplicaciones de gestión directamente que se pueden hacer porque como es software libre tú puedes coger el motor de telegram y sobre ese motor pues colocar una serie de programas de acceso y manejar lo que hay detrás yo creo que en parte por ahí va a ir el futuro y luego también pues en la medida en que haya gente que arme canales y que arme grupos en los cuales cree sistemas más o menos consistentes basados pues o bien en menús como lo de las botoneras más allá de compartir canales que es un poco para la publicidad que se utiliza ahora cuando se creen esquemas con las etiquetas pues sí que se pueden crear sistemas de gestión y es posible que sí que sí que crezca bastante más pero bueno por el momento estamos ahí en la fase en la fase inicial ya sabía por lo menos ya gracias a ti hemos conseguido ampliar la red de telegramiamos ¿cómo se llaman los seguidores de legal? telegrami o telegramiano o tal bueno Carlos que no te entretengo más que sabes que nos tenemos que nos van a aquí en la vecina aplaudir ahora muy bien ahora toca el aplauso pues venga encantado un poco por el método habitual me la incorporáis y yo estaré encantado de contestarla ¿vale? muy bien venga un abrazo un abrazo fuerte a todos un abrazo a todos también un abrazo hasta luego chao un abrazo fuerte a todos un abrazo fuerte a todos un abrazo fuerte a todos un abrazo fuerte a todos